Faltan pocos días para el inicio del Mundial de Qatar 2022. Parte de la selección mexicana de Gerardo Martino ya se encuentra en Girona, donde realizarán su concentración previo a dar la lista final de los convocados a la Copa del Mundo. En TUDN revelaron que la Federación Mexicana de Fútbol buscó a Carlos Vela para ver la posibilidad de acudir a Qatar con el tricolor. La respuesta del jugador fue negativa. Se mantuvo en su postura de no volver a la selección porque era tiempo de otros jóvenes. Tras esta revelación, David Feitelson, comentarista de ESPN, explotó contra Carlos Vela, asegurando que tiene una mentalidad muy pobre por rechazar a acudir a un Mundial. Feitelson utilizó su cuenta de Twitter para externar su opinión ante dicha revelación que hizo TUDN. Me parece absurdo rogarle a un futbolista para que juegue con la selección mexicana, escribió el polémico comentarista. David no puede creer que Carlos Vela sea capaz de rechazar un Mundial, por ello piensa que tiene una mentalidad muy pobre pese a ser un buen futbolista. Vela no juega con la selección mexicana tras el Mundial de Rusia 2018. El propio delantero comentó que prefería que otros jóvenes tomaran esa oportunidad. Carlos aceptó ser convocado por el entonces técnico Juan Carlos Osorio, pero anteriormente había dado el no a los técnicos como el Chepo de la Torre, Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Bucetich y Miguel Herrera. La relación B-La selección mexicana se rompió tras la fiesta que existió en Monterrey.